¡Suscríbete al canal! 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 como pueden ver hay bastantes también locales de disfraces amigos impresionante y acá hay máscaras amigos y acá hay máscaras en el seguro hay gente amigos bastante gente acá otro disfraces amigos tiene disfraces muy muy padres y no puede cortar la comida hay otro de comida mira nada más, más disfraces aquí amigos wow agua eso es muy padre amigos ¿te pongo cebolla a todas? ¿te pongo cebolla a todas? ¿todas? ¿dulce? espero que me hace para acá amigos más de pelucas más disfraces Halloween ¿está el chucky? ¿está el chucky? más para los guaguaos como pueden ver esta la comida igual amigos el Lucas miren la variedad que hay aquí amigos, máscaras también padrísimas más disfraces son dos pasillos amigos, el principal la feria y otro pasillo lateral esto se lo voy a mostrar amigos como hay aquí también amigos en Río Blanco y comida también hay bastante ahí están las semillas paulanas las tortas ¿Cuántos ponches? ¿Cuántos azules? ¿Cuántas miches? Lleve sus ponches, sus dichas ¿Cuántos azules? ¿Cuántas miches? ¿Cuántos han enseñado? ¿Cuántos han enseñado? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Están bien largos los pasillos ¿Me cuentas de todo aquí, amigos? Chocan, amigos, barato, barato Continuamos Continuamos, amigos En el área de juegos ¿Les comentaba? Más fuerte, más fuerte Y acá está el área de juegos, amigos Vamos a ver el otro pasillo Que es de este lado Y la chena ¿Qué es lo primero que sale? La cancilla, ¿sí, no? Sí, sí, sí Fuegale, acá Únicamente cinco pesos, ¿vale? Fuegale Fuegale Hay que tener el billete hacia atrás de la tabla Fuegale Hay que tirarlo hacia atrás y el premio es suyo, Fuegale ¿Qué dice mi compa, Flaco? Fuegale, fuegale, amigo Así, colpito, fíjate que tiene Se lo gana, se lo lleva Aquí estamos, ¿eh? Y no nos vamos Fuegale, fuegale, vale Así, coigale Bastante fuerte, ¿verdad? Pobre ¿Qué más encontramos por acá? Anime 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 Los chukis Más comida de este lado, amigos En el otro pasillo, que estamos ahorita en el otro pasillo El segundo pasillo O sea, como pueden ver, hay bastanta gente, amigos Wow ¿Cómo turnamos? Sí Continuamos, vamos a ver qué más hay acá, amigos Hay más disfraces, miren nada más, qué bonitos están acá, ay qué padre, la botana era típica, pero la escaladurita, amigos, no, nunca habías hecho eso, más disfraces, como fondo amarillo, qué le quedó. ¡Gracias! 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 ¡Guau! Mira amigos... ¡Qué películas! Más máscaras acá amigos... El fondo... Pero hay unas bien padres igual amigos... ¡Guau! Gracias ¡Wow! 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 ¡Mira que hay bastantes! 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 ¡obrime a ver un pedazo! y aquí salimos amigos vamos a turnar y aquí salimos